capítulo 8 versículo 9 ya conocen la generosidad de cristo jesús nuestro señor que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos y contempla su invitación a vivir una vida de pobreza evangélica abraza el llamado del señor a ser el pobre bendito renunciando a cosas materiales superfluas para tus necesidades básicas incluyendo comida asumiendo hábitos caritativos dirigidos a ayudar y cuidar a los demás y elevando a los necesitados dando limosnas orando por los demás y participando en prácticas devocionales gracias por escuchar evangelizar cantando con el padre jaime retería torres párroco de santa inés junto con un equipo de laicos estaremos llevando el mensaje de cristo a través de la música y el canto bienvenidos y yo le adoraré al redentor y yo le adoraré y yo le adoraré al redentor muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana del día 4 de marzo la celebración y memoria de san casimiro porque traigo lentes porque a ver si casi miro bien que tengan buenos días estamos ahorita ya en esta primera semana que hemos vivido de cuaresma hace ocho días celebramos el inicio de la cuaresma con la imposición de la ceniza a lo que llamamos miércoles de ceniza este miércoles tiene de manera especial este adjetivo de ceniza que hace fue ocho días y bueno ya este domingo pasado escuchamos el evangelio de mateo en el capítulo 4 las tentaciones siempre en los ciclos de la cuaresma el primero y segundo domingos de cuaresma tienen un tema común el primero es las tentaciones y el segundo que vamos a tratar hoy es la transfiguración jesús se transfigura en el monte tabor la voz del padre que dice este es mi hijo amado escúchenlo bien pues hoy comenzamos pues nuestro programa evangelizar cantando quiero este estamos ahorita ya ahorita en el horario de cuatro minutos dentro del horario de nuestro programa y la arquidiócesis de san antonio de parte del departamento de comunicaciones el día de ayer emitió nuevas pautas de precaución con respecto al coronavirus que está muy sonado en todos lados y en méxico también y digo méxico pues porque también es donde tenemos noticias donde ya han empezado con estas pautas de precaución de salud bueno dice así el departamento de comunicaciones del arquidiócesis de san antonio que era distinto del día 2 de marzo al 3 que fue ayer este primeramente estaba un poquito no habían dado todavía así las pautas precisas hasta que no lo dijera el departamento de salud de aquí de la ciudad de san antonio y al emitir también el departamento de salud que ya es posible este que tengamos un contagio pues tengamos las precauciones debidas bueno pues vamos a escuchar este es el vamos las pautas de precaución que emite la arquidiócesis de san antonio a través del departamento de comunicaciones en respuesta a la declaración del día 2 de marzo de una emergencia de salud pública por parte del alcalde aquí de san antonio y una acción similar tomada por el juez del condado de béjar junto con el asesoramiento de los centros para control y prevención de enfermedades con respecto al coronavirus la arquidiócesis de san antonio está ahora recomendando precauciones con respecto a la celebración de la liturgia se pide a las parroquias que distribuyan temporalmente temporalmente la santa comunión en la mano en lugar de la lengua sabemos que aquí en eeuu ya tienen esa tradición de recibirla y también cuando estuvo la contingencia y emergencia del flu pues se pedía que la recibieran en la mano y se ha hecho más costumbre aquí también para muchas personas en la mano en méxico se tiene más la tradición en la boca entonces los temporalmente se les va a pedir que la reciban en la mano y también temporalmente se suspenda la distribución de la preciosa sangre en la misa o sea el vino consagrado donde tomaban después de recibir la hostia del cuerpo de cristo la hostia consagrada entonces ahora temporalmente se va a suspender la distribución del vino consagrado que es la preciosa sangre de cristo en la misa se va a retirar también el agua bendita de las fuentes en las puertas de entrada a la iglesia tenemos la costumbre de la entrada a la iglesia con nuestros dedos y signarnos con agua bendita pero como todos ponen ahí su mano entonces para evitar una transfusión y una un contagio pues se van a quitar el agua bendita de las fuentes de las puertas de la entrada a las iglesias y es aconsejable evitar también el contacto físico otras diócesis del estado y a nivel nacional han adoptado estas medidas temporalmente como se ha dicho anteriormente la arquidiócesis está monitoreando de cerca la situación y las actualizaciones con respecto a la suspensión temporal de estas prácticas de la misa se proporcionarán de manera oportuna pues algunas comunicaciones y noticias a su debido tiempo es importante señalar que las autoridades sanitarias y cívicas sostienen que el riesgo de exposición al público por coronavirus hasta ahorita es bajo pero más vale prevenir que lamentar los pastores tengan la discreción al instituir estas directivas en sus parroquias a la luz de las necesidades y protocolos locales nuestro señor arzobispo gustavo garcía silla el misionero del espíritu santo pide a todos que oren por la buena salud de todas las personas en el mundo y también de nuestras comunidades les dejo la paz y paz les dejo pero no como la da el mundo no se inquieten ni tema nos dice san juan capítulo 14 dos recomendaciones ya no solamente para la misa sino ya personalmente y en la familia y en el trabajo y donde se encuentren procurar lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos especialmente después de sonarse la nariz toser estornudar ir al baño y antes y después de preparar y comer los alimentos hay que evitar también tocarse los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar este quédate en casa cuando estés enfermo procura si estás enfermo permanecer en casa y cubre la tos o estornuda con un pañuelo de papel y a continuación pues tira el tejido ese o papel a la basura para las escuelas católicas además de los pasos mencionados anteriormente se enfatiza fuertemente la limpieza de las mesas y superficies de las aulas para desinfectar con frecuencia están celebrando nuevas discusiones sobre unos planes futuros para esta contingencia que tenemos en este mes de marzo de este año 2020 bueno de parte del departamento de comunicaciones del arquidiós de san antonio estas son las precauciones que debemos de tomar pautas para evitar el contagio del coronavirus que estamos presenciando en estos días y las noticias se hacen ver y notar bueno pues en nuestro programa no hay un canto para coronavirus pero deja todo aquello que te pueda provocar un contagio y bueno pues aquí vamos a comenzar con la liturgia del próximo domingo segundo domingo de cuaresma escuchando sobre todo el evangelio y las lecturas para este día bien pues lo primero que vamos a encontrar este es en la historia de la salvación comenzando el capítulo 12 ahorita platicando con adrián la historia de la salvación en el libro de génesis los 11 primeros capítulos es la parte prehistórica la historia prácticamente comienza con abraham en el capítulo 12 su vocación también y así nos dice el capítulo 12 al inicio en aquellos días dijo el señor abraham recuerden que es abraham y este no tiene nombre alargado con esa h intermedio en español como en inglés abraham nada más es abraham y le dice así el señor deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra abraham partió como se lo había ordenado el señor esos son simplemente cuatro versículos del capítulo 12 el inicio del capítulo 12 con el que se inicia la historia de la salvación la vocación de abraham para salir de su pueblo él era de un pueblo llamado ur de la región de los caldeos ur de caldea lo que es ahorita los límites entre irak irán lo que es ahí el inicio de los ríos tigres y eufrates la gran mesopotamia desde ahí se dirige hacia palestina o la tierra de canaán para ir a la tierra prometida y por eso abraham deja su país deja su parentela deja su tierra y entonces pues tenemos un canto muy bonito que se llama así deja tu patria este canto deja tu patria un canto muy bonito vocacional también tomando en cuenta la vocación de abraham es para todo aquel que también que quiera seguir a jesús el que quiera seguirme tome su cruz y hay que dejar muchas cosas también y entonces pues vamos entonces a tener este canto que se llama deja tu patria y pues vamos a poner este lo voy a interpretar aquí mismo aquí con con las pistas de la música que a veces he hecho y lo tenemos aquí ya para ponerles este canto de deja tu patria vamos entonces aquí vamos a buscarlo bueno vamos a te digo ven 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 tras la luz toma tu cruz y sígueme deja tu patria deja tu casa y ven tras de mí sigue mis huellas contigo estoy toma tu alforja toma el callado y ven y ven y ven y ven y ven a la tierra que te mostraré te digo ven 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 tras la luz toma tu cruz y sígueme y sígueme te digo ven te digo ya pondrás tu pie sobre la mar toma tu pueblo por el desierto por el desierto te llevaré por mar adentro contigo estoy deja tu patria deja tu patria deja tu casa deja tu casa y ven tras de mí sigue mis huellas contigo estoy te digo te digo mira hacia el sol toma tu amor toma tu amor y sígueme y sígueme te digo ven ven no importa que no puedas tú por ti te hablaré te hablaré te digo ven yo te daré la tierra el mar de que te hablé te digo ven te digo ven bueno es un canto a mí me encantó este canto desde que era seminarista lo cantábamos y no cuando entraba esa parte del coro te digo ven y con voces y todo precioso fíjate que este canto tan bonito es que algunos grupos musicales que cantan canciones bandas y todo eso el grupo mojado lo toca y lo canta bien bonito así como Lupe Esparza de Bronco o este el gigante de América canta del pescador así o como el hijo de Manuel que canta en la Guadalupana ya ves que hay artistas pues como Priscila que también hay hay quienes cantan cantos también religiosos el grupo mojado canta muy bonito este canto también y creo que por aquí lo tenemos también el está no sé lo podemos poner también vamos entonces a a ver el este grupo mojado lo canta también este canto lo canta y lo armoniza muy bien tiene con todos es una banda y pues claro aquí yo nomás con la pura pista y la pura voz pero y ellos pues artistas y con música vamos a escucharlo con el grupo mojado él tiene este canto también que se llama deja tu patria y pues lo vamos a escuchar grupo mojado deja tu patria deja tu pueblo y ven y ven tras de mí sigue mi con mis huellas contigo estoy contigo estoy tomando al forjar toma el callado y ven tras de mí ven a la tierra que te mostraré, te digo ven. Ven a esta luz, toma tu cruz y sígueme, te digo ven. No te vas ya, ponte a su pie. Sobre la mar, toma tu pueblo, por el desierto te llevaré. Por mar adentro, contigo estoy. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis sueñas, contigo estoy. Te digo ven hacia el sol, toma tu amor y sígueme. Te digo ven. No importa qué, no puedas tú. Por ti hablaré, te digo ven. Yo te daré la tierra y mar del que te hablé. Te digo ven. Te digo ven. Está muy bonito, fíjate. Si lo ponemos en un contexto de emigración, tantos emigrantes, deja tu patria. ¿Cuántos mexicanos, cuántos de otros países han emigrado a este país? Pues en Estados Unidos es el país de emigrantes. Y la necesidad, lo que no encuentran en su país y la necesidad, pues emigran a otro país, buscando mejores condiciones de vida. Y bueno, esto fue un llamado de Dios, Abraham. Ahí era aquella tierra donde iba a formar un nuevo pueblo. Y pone un ejemplo muy hermoso de su descendencia. que, por cierto, al principio, pues no tenía hijos. Y le promete una gran descendencia, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Mira el cielo, dice. Ve las estrellas. Dice. Más que esas estrellas va a ser tu descendencia. Ve las arenas del mar. Cantidad de arena. Y bueno, así fue la promesa de Dios hecha a Abraham. Y bueno, teniendo en cuenta, pues, este... Esta primera lectura del Génesis, capítulo 12, la historia de la salvación y vocación de Abraham. El Salmo responsorial nos lleva a este tiempo de cuaresma. A decirle, Señor, ten misericordia en nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de sus bondades. Cuida al Señor de los que lo temen y en su bondad confía. Bueno, ese es el Salmo 32 para este próximo domingo. Ya la carta que escucharemos del apóstol San Pablo a Timoteo en la segunda lectura. Y nos dice así. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del evangelio. Esta es la carta que escribe el apóstol Pablo a su hermano y amigo Timoteo. Y da un poquito lo que es la vocación, sobre todo un llamado, un don gratuito que Dios da desde la eternidad. Y bueno, la aclamación que tenemos, que ahora recordemos a los coros que no se canta aleluya, sino el honor y gloria a ti, Señor Jesús, o alguna versión parecida. Este, el versículo del evangelio y la aclamación dice así, en el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y esto es lo que escucharemos este próximo domingo, el evangelio de San Mateo, el acontecimiento, la narración de la transfiguración, que la segunda tradición fue hecha ahí en el monte Tabor, allá en la parte norte de Israel, en Galilea, un monte redondeado, un poquito hermoso, y una vista preciosa desde allá arriba. Y precisamente está un templo dedicado a la transfiguración. Y al entrar, antes de entrar al templo, en la parte superior de la puerta, está escrito en latín el pasaje de este evangelio de San Mateo, pero en latín. Cuando uno visita, está el texto grabado del acontecimiento de la transfiguración. ¿Y qué dice este texto? Ahí está escrito en latín, pero en español dice así, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. No dice aquí el nombre del monte. Nosotros ya sabemos que es el monte Tabor, pero es ese monte. ¿Qué pasó ahí? Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nieve luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban ya del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Este después es el pasaje de la transfiguración, la versión de San Mateo, según San Mateo, como escuchamos, Evangelio según San Mateo. El acontecimiento lo tienen los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero esta es la versión de San Mateo, porque estamos en el ciclo A. Todo este año 2000 vamos a seguir la línea conducida por San Mateo. y ahora que celebráramos el segundo domingo de cuaresma, que el ciclo cuaresmal de este año, que es el ciclo A, es un ciclo bautismal, es como catecumenal. El antiguo es el más antiguo. Ya después cuando la reforma litúrgica añadió B y C, entonces añadieron otros evangelios a partir del tercer domingo de cuaresma. El primero y el segundo siempre es el mismo. Las tentaciones, primer domingo de cuaresma, segundo la transfiguración. A partir del tercero toman diferentes rumbos los ciclos. El ciclo A es un ciclo bautismal, catecumenal, reparación para los catecúmenos, para recibir el sacramento del bautismo. Y entonces este año tenemos el ciclo A, que es el más antiguo. Y este es el que vamos a seguir este año, pero los otros, el B y el C, van tomando otra línea, otra temática de ciclo cuaresmal. Y bueno, pues vamos entonces a pasar un momento a una pausa. ¿Le paso los mensajes primero o vamos a la pausa? Vamos a unos mensajes y a la pausa. Un momento, a la mitad de nuestro programa, para que escuchemos estos mensajes. Sí, a la pausa. ¿Estás escuchando Evangelizar Cantando con el Padre Jaime Rentería Torres? Comunícate al 888-880-8563. Enseguida regresamos. ¿Estás cansado de pagar renta? Te tengo buenas noticias. Puedes tener tu casa propia. Hoy más que nunca hay préstamos para todo tipo de situación económica. Ya sea comprar o vender tu casa, comunícate conmigo al 830-515-6809. Yo te voy a ayudar. Llámame. Azucena Lester. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. Estamos de regreso. Evangelizar Cantando con el Padre Jaime Rentería Torres. Continuamos. Estamos aquí de regreso a nuestro programa Evangelizar Cantando y vemos que nos están escuchando a través también de la aplicación y de la radio, el 1380 AM aquí en San Antonio, a través de las redes sociales, en Facebook, en vivo. Estamos en este programa. Primeramente un saludo a Irene Mata, que nos está viendo a través de Facebook también. Al igual también, nos manda aquí un saludo. Hola, Padre. Bendiciones. También Carmelo Servín Olande, allá desde Herville, también nos dice, nos está viendo y nos dice, buenos días, Padre Jaime. Esta Noé Carr, saludos, Padre Jaime. Y Soco Rodríguez, dice, buen día, saludos y bendiciones, Padre Jaime y equipo que lo acompañan de colores. Carla Calderón, esposa de Luis, también nos está viendo. Dice, hola, buenos días. Samuel Gutiérrez, buenos días, Padre Jaime. También de los cursillistas, precisamente mañana comenzamos el primer cursillo de hombres. 712 de aquí de este año. Primer cursillo de hombres. Mañana comenzamos a partir de las 7 de la tarde, el cursillo de hombres, que lleva por nombre San José. Fíjate que todo este mes está dedicado a San José. Así es que todo el mes, no solamente el 19 de marzo, no solamente el 1 de mayo, San José Labrador. pues ahí no es Labrador, sino San José Obrero. Pero el mes de marzo está dedicado, así como el mes de María, el mes de mayo, el mes de marzo es San José. Y así lleva este cursillo, que va a comenzar mañana a las 7 de la tarde. Carmeno nos dice también, el presidente de cursillos, siempre quise saber cómo se llevaba este canto. También está en Floricante. Y bueno, ah, mi sobrino desde Chihuahua está viendo el programa. Ah, no sabía que estaba. Desde allá, desde Chihuahua nos están viendo también. Así que es. Mayela también compartió, este el stream. Y Ofelia Hernández dice, hola, buenos días, padre Jaime, feliz día. Bueno, pues son personas que se han conectado en Facebook, al igual también que en las redes sociales, también en la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio, y también se puede sintonizar en el 1380 AM aquí en San Antonio. Y bueno, pues entonces vamos ahora, vamos a, como nuestro programa es Evangelizar Cantando, y hemos escuchado el evangelio del día de hoy, de la transfiguración. Hay un canto que se conoce como Háblame Señor. Dice la voz del padre, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y este canto se llama Háblame Señor, o también como comienza la letra, yo siento Señor que tú me hablas. Es un canto de Cairoi. El grupo de Cairoi es un grupo de España, de los maristas, de Marcelino Champañán, que en la década de los 80, compusieron estos cantos preciosos. Fue mi época de seminarista, y cuando yo cantábamos estos cantos, eran la novedad en aquel tiempo. El grupo Cairoi. Y ellos tienen dentro de cantos a Jesús y a María, este canto que es Háblame Señor, o que también lo conocemos con el nombre de Yo siento Señor que tú me amas. Yo siento Señor que tú me amas. Yo siento Señor que te puedo amar. Háblame Señor que tú siervo escucha, háblame que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, Háblame Señor que tú me amas. 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 En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, todo a mi ser. Mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Háblame, Señor, del Grupo Cairoi. Precisamente, pues, este canto muy hermoso que llevó toda una época. He cantado en muchos coros también. Y, bueno, la oración del pobre, también del Grupo Cairoi. También se conoce con Vengo ante ti, mi Señor. Es un canto que nos habla de la oración de un pobre. Y que el Espíritu del Señor lo va a fortalecer. Y lo va a ayudar a seguir adelante. Vamos a escuchar la oración del pobre del Grupo Cairoi también. Vengo ante ti, mi Señor. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Abre la olvida y amor, transforma mi vida entera. Abre la olvida y amor, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Abre la olvida y amor, transforma mi vida entera. Este es el canto de la oración del pobre. Y bueno, pues continuando con nuestro programa de evangelizar cantando. Ya estábamos comentando, mañana comenzamos el cursillo de hombres que lleva por nombre de San José. Vamos a pedir por ellos. Mañana tenemos la minsa a las seis con el equipo. Y posteriormente, como todos los jueves eucarísticos y jueves sacerdotales, tenemos la hora santa. Estamos pidiendo y haciendo palanca por este primer cursillo de este año. Este, pues ahí están más o menos los candidatos ya preparándose para participar. Este, un saludo para todos los cursillistas que van a trabajar en el equipo y los candidatos para vivir esta experiencia en este mes de marzo. Y estamos en el tiempo de cuaresma. Que es el tiempo mejor para vivir una experiencia con Cristo. Y bueno, pues el grupo G.C. tiene un canto que se llama Estoy a la puerta y llamo. Este es para todo aquel que quiere vivir un encuentro con Jesús. Como el que tuvo Jesús en el monte Tabor. Como lo tuvo Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Es Jesús que nos llama. Y si le abrimos, él nos abre. Estoy a la puerta y llamo del grupo G.C. de G.C. de Monterrey que nos interpreta este canto. Muy bonito. Estoy a la puerta y llamo. En el álbum En tu luz viviremos. Es el canto número 12 de este álbum. Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que es tuya la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Estoy a la puerta y llamo Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta y llamo Que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Llamando 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 Estoy a la puerta y llamo El hermoso canto De Geset Que nos hemos escuchado Ahorita en este momento Y bueno Pues es como Nos invita La voz del padre Este es mi hijo amado Escúchenlo Pero para escucharlo Hay que abrir esa puerta Para que entre Jesús Y nos hable Y entonces Escuchar su palabra Y su palabra Será una delicia Eso es lo que nos interpreta También el mismo grupo Geset En un canto que se llama así Tu palabra Es mi delicia La voz del padre Nos invita a escuchar Este domingo también Y siempre Es una actitud Muy importante Cuando Oímos Y escuchamos La palabra de Dios Tu palabra Es mi delicia Es este canto Del grupo Geset De todo corazón Te ando buscando Y como un tesoro Tu palabra guardo Y llevo grabada Firme tu promesa De mi vida Señor Tú jamás te alejas Tu palabra Señor Es mi delicia Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda de tu amor Yo sé que guardando tu palabra El Padre me amará Y vendrán a mí Será mi alma Siempre su morada Y frutos de agua viva Brotarán así Tu palabra Señor Es mi delicia Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda De tu amor Tú me has llamado amigo Y en el silencio de la oración Me has invitado a estar contigo Y hace fecunda esta unión Y hace fecunda esta unión Tu palabra Señor Tu palabra Señor Es mi delicia Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda Siempre por la senda De tu amor Siempre por la senda De tu amor Tu palabra es mi delicia Del grupo G.C. de Monterrey En su álbum En tu luz viviremos Bueno pues estamos ya casi llegando Al final de nuestro programa Y vamos ahora con el Padre Ceciño En el álbum que él tiene De la decisión es tuya Un canto muy bonito La llamada Escucha la voz del viento Es Dios que nos llama Vamos a poner este canto Que se llama Ciudadano del infinito Un canto muy bonito Que interpreta al Padre Ceciño Que también marcó toda una época Los cantos del Padre Ceciño Ciudadano del infinito El Padre Ceciño Por escuchar a la voz que dijo Que faltaba gente para sentrar Dejé mi casa y salí sonriendo Silbando fuerte por no llorar Y me alicé entre los obreros Que dejan todo por la verdad Y fui a luchar por un mundo nuevo No tengo hogar más Gané un pueblo Y fui a luchar por un mundo nuevo No tengo hogar más Gané un pueblo Soy ciudadano del infinito Soy ciudadano del infinito Del infinito Del infinito Siembro la paz Por mi camino Por mi camino Por mi camino Le adoraron Sembrar la paz Y por donde fui Siempre habré de Dios También bendí que alguien me maldice Bueno pues entonces Nuestro programa se acabó Y nos volveremos a ver el próximo miércoles Aquí con ustedes En el programa Evangelizar Cantando Gracias por escuchar Evangelizar Cantando Con el padre Jaime Retería Torres Los esperamos En la próxima edición Estás planeando cualquier tipo